Hola, ante todo quiero saludar muy especialmente a mis alumnos, a ellos que están formando parte de mis masterclass de canto. Estoy contentísima con los resultados y con ese tiempo que estamos dedicando a lo que más nos gusta, ¿verdad? También a todos mis chicos y mis chicas del grupo privado de Facebook, maximizando tus habilidades y también a todos los que forman parte de mis grupos de WhatsApp entre cantantes. Como vemos, somos una comunidad grandísima, por eso quería saludarlos. También, por supuesto, quiero saludar a todas esas personas que desde todas partes del mundo se están conectando fielmente todos los viernes, porque son personas que ni siquiera son cantantes, pero son personas con una sensibilidad y parece maravilloso que todos los mensajitos que me están mandando, tan lindos, que aunque no son cantantes, son fieles a mí y están aquí todos los viernes, de verdad, muchísimas gracias, los quería saludar, mandarles un beso muy grande y bueno, pues cada día aprenden un poquito más de este maravilloso mundo del canto y de la lírica y de verdad están enganchadísimos. Yo estoy encantada, yo estoy encantada, de verdad. Y por último, no por ello menos importante, al contrario, todos tienen la misma importancia y todos tienen un huequillo en mi corazón. agradecer, como no, a todos mis colegas. Miren, de verdad, yo me siento súper honrada de tener también colegas aquí apoyándome y siguiéndome y estoy recibiendo de ellos, pues eso, tanto cariño y tantas palabras lindas. Para mí, la verdad es que es un premio. Que tus colegas te sigan, que te manden estos mensajitos de todas partes del mundo, es súper lindo, porque también denota mucha bondad, ¿no? Mucha bondad de parte de ellos, un profesionalismo increíble y un corazón enorme. Y de verdad que así nada. Que un saludo grande y un besote. Gracias a todos. Hoy vamos a hablar de 10 tips imprescindibles para cantantes. Estos tips, tengo que decir, estos tips son el resultado de años de experiencia. Aprovechalos, toma el mejor partido de ellos y toma conciencia de lo que te falta por conseguir, de lo que debes aprender, profundizar, incorporar, conocer. Siempre tenemos que conocer más y siempre tenemos que aprender más, ¿verdad? También te hagan consciente del trabajo de un cantante. Para aquellos que no son cantantes, pues tendrán una pequeña idea del trabajo de un cantante. Aquí en España hay un dicho que dice, es más fácil que coser y cantar. Dando por hecho que coser y cantar es como muy fácil. Bueno, yo creo que sólo los que se han planteado coser de verdad y cantar de verdad se darán cuenta de que no es tan fácil, ¿verdad? Empecemos. Número uno, busca tu objetivo. Yo creo que lo de buscar el objetivo es fundamental no solamente para un cantante, para cualquier persona que quiera llevar a cabo una tarea, una carrera, una idea, un sueño. Piensa a dónde quieres llegar y qué quieres hacer con tu voz. No se vale, esto no se vale decir, aprender técnica o saber cantar bien, no se trata de eso. Por supuesto que cuando te trazas objetivos para cantar, por supuesto que quieres aprender técnica y saber cantar. No, no. Me refiero a objetivos, por ejemplo, quiero aprenderme un personaje determinado, quiero aprenderme un papel, quiero cantar en tal teatro, quiero audicionar para tal coro. Es decir, objetivos reales, objetivos que te puedas poner y que puedas ir a por ellos. Por supuesto que para obtenerlo, que para conseguirlo tienes que trabajar, tienes que trabajar en técnica y tienes que conseguir todas estas cosas que tienes como cantante, por supuesto, para estar al cien y conseguir eso. Pero me refiero a esos objetivos, objetivos con tiempo y lugar definido. El primer directo que hice, lo hice para este grupo privado de cantantes que tengo. Allí les hice un ejercicio que les hice hacer escribir cuál era el objetivo que tenían en el canto. Ellos escribieron en un papel y les dije que por favor lo pusieran en un lugar donde lo pudieran ver bien. ¿Qué objetivo te trazas con el canto? ¿A dónde quieres llegar? Número dos. Nunca digas no puedo. ¿Cuántas veces he dicho eso? Yo tengo un vídeo, tengo un vídeo en mi canal, que bueno, si no lo has visto te invito a que lo haga, sobre el miedo escénico y hablo del no puedo. El no puedo es una orden que le estás dando a tu cerebro. Si tú le dices, no solamente en el canto, ¿verdad? En cualquier esfera de la vida, tú cuando dices no puedo, por supuesto que no puedes, porque le estás dando una señal a tu cerebro de que no puedes y no vas a poder. Es que es así. Aplícalo, aplícalo en todo. Dí si puedo y ponte manos a la obra para conseguirlo, ver qué hacer, cómo hacerlo y por supuesto cambiar el chip. Siempre cambiar el chip y decir sí puedo. ¿Por qué no voy a poder? Por supuesto que voy a poder. Número tres. No te compares. A ver, si te comparas, está bien que te compares. Que sea solo para conocerte a ti mismo, aprender tus debilidades y por supuesto conocer y reforzar tus fortalezas, que seguro que tienes muchísimas. ¿Por qué? Porque somos únicos y es lo lindo de esto. Lo bueno de esto es que somos únicos. Entonces, eso es lo que hace que sea esto maravilloso, que cada cual podamos brindar algo diferente. Otra cosa es el nivel en que te encuentres. Puedes estar a un nivel más alto, un nivel más bajo, que esa otra persona, ese otro colega con el que te estás comparando, pero no eres peor. Ojo, ni mejor que nadie, ¿vale? Esfuérzate para subir de nivel, pero no te machaques y muchísimo menos te hundas. No se trata de deprimirse porque hay otros que crees que lo hacen mejor. Se trata de esforzarte, de prepararte, de formarte a tu ritmo y conseguir tu objetivo. Los objetivos, esos objetivos que hemos hablado, que te quieres, que te has trazado en ese primer punto y conseguirlo. Porque los objetivos de los demás no son tu problema. Cada uno tiene su propio objetivo. Quizás esa persona tiene unos objetivos mucho más grandes, unas miras mucho más grandes que las que tú tienes, pero te da igual. Ya te digo que la comparación siempre sea en positivo. No pierdas energía en esto porque no merece la pena. Cada cual somos únicos, entonces cada cual tiene cosas diferentes que dar. Somos artistas, cada cual dará el fruto de su sensibilidad, de su talento y de su alma. Número 4. Hazte visible. No pierdas la oportunidad de presentarte en concursos, casting, audiciones, porque de todo ello aprenderás. Sé que al principio se hace como un abismo enorme donde se te presenta como un precipicio enorme y te da hasta vértigo, ¿no? El presentarte a una audición, a un concurso. Lo que vas a aprender en esos momentos de ese tiempo de la audición es más poderoso y es más fuerte que muchas horas de estudio en casa. Porque cuando tienes una presentación, cuando tienes una audición, generas una serie de nervios, tienes los nervios a tope y los nervios te restan energía. Te tensan, si te tensan, te restan aire. Es decir, esas frases maravillosas que tú hacías en tu estudio, en tu habitación o con tu profesor de canto, larguísimas, con un fiato enorme, pues igual en la audición estás tenso, estás un poco nervioso, pues el aire no te da para tanto y lo notas. Y de eso tienes que aprender también. No estás relajado, no estás como en casa y tienes que ver cómo reacciona tu cuerpo en estas condiciones que no son óptimas. Tienes que ver si sentiste miedo escénico, qué resultados sacan estas pruebas en ti. Si de repente vas a una audición y ves que te hundes o al contrario, al contrario, ves que te creces y das lo mejor de ti, eso también lo tienes que aprender. Y solo lo aprenderás presentándote, presentándote, siendo escuchado y sentirte con esos niveles de nervios de saber que estás siendo evaluado, criticado, comparado. Por otra parte, el hacerte visible te da la posibilidad también, por supuesto, de que te empiecen a conocer. La posibilidad de conseguir quizás ese papel al cual estás optando y poder comenzar a trabajar ya en tu sueño. Es decir, vivir esa experiencia escénica, dramática, interpretativa, musical, conocer gente del mundillo, empezar a tener tus propias experiencias y, como no, tu currículum, claro. No te encierres en casa esperando años en sentirte preparado, porque quizás nunca llegues a sentirte así. Siempre creemos al principio de nuestras carreras que nunca estamos preparados, que nunca es el momento. Lánzate cuando tu profesor te diga que estás preparado. Confía, confía en tu profesor. Y cuando te dice adelante, adelante. Lánzate porque si él lo dice, aprenderás muchísimo, muchísimo. Ya te digo, se aprende más en unos momentos así que en muchas horas de estudio en casa. Número 5. Busca información, pero no te obsesiones. Ojo, muchos buscan tanta información que basan sus estudios en picar de profesor en profesor. No confían en ninguno y ni siquiera le dan el suficiente tiempo a estos profesores como para lo que le dicen surta efecto en ellos. Además de eso, no solamente el picar de profesor en profesor, también que buscan muchísima información en internet. Y ahora que estamos en la época de tutoriales y todo esto, pues la vida se les complica muchísimo queriendo entender y aplicar cosas que quizás no son ni siquiera para su tipo de voz. O que quizás le están dando una importancia que ni siquiera la tiene. Esto se está presentando casi como un problema porque buscan tanta información, empiezan a experimentar en casa y muchas veces esos experimentos no resultan. Y ahí vienen daños vocales, vicios vocales. Y llegan a ti y dicen, es que yo no sé, si es que yo he escuchado y lo he tratado de hacer, pero mira. Y siguen ahí machacando, haciéndolo mal. Hay que buscar información, informarse, por supuesto, es súper bueno, es maravilloso, pero también y más al principio del estudio, tener una guía de un maestro. Porque si no, puedes hacerte muchísimo daño y crear estos vicios que siempre digo que a veces son, según el tiempo que haya pasado, pues difíciles de eliminar. Número 6. Este no le gusta mucho a muchos cantantes, pero es así. Yo lo traigo como algo también importantísimo por mi experiencia y es aprende solfeo. Yo se lo digo y hago mucho hincapié en eso. Yo lo explico. Así es tan sencillo como cuando vas a vivir a un país que no hablan tu mismo idioma. Hombre, pues llegas al país y mínimamente aprende a hablar un poco, a comunicarte y a leer. Va a ser fatal que estés delante de un cartel y no saber ni siquiera qué indicación te está dando. Oye, quizás eres de vida o muerte y no te estás enterando. No te digo que seas un súper mega músico, un súper mega crack con una lectura a primera vista, que sería perfecto y sería genial. Pero hombre, unas mínimas nociones de solfeo para que sepas, guiarte por la partitura. Ahora, ¿qué pasa? Que recordemos que cantamos obras escritas por compositores de hace muchos años, muchos años. Estos compositores sabían muy bien lo que escribían, sabían muy bien y dejaban escrita todas las indicaciones, le pedían al intérprete todas las indicaciones que ellos creían necesario para interpretar esa obra. Con lo cual llegas a un ensayo y el director de orquesta te pedirá irte al compás número tal y que hagas un disminuendo y que hagas un tal y te hablará una serie de cosas que si no sabes solfeo, pues hombre, la pasarás bastante mal. Y no solamente para eso, también para no estar dependiendo de una grabación que te ha grabado alguien con un pianito haciéndote una furtiva lágrima y que tú sepas traducir todo lo que está ahí en la partitura. Entonces yo creo que el aprender solfeo, ya digo, aunque sea mínimamente, es fundamental. Número 7. Hablando de solfeo, nos vamos a idiomas. La mayoría de los teatros funcionan con el inglés. Bueno, sabemos que el inglés es un idioma internacional que te ayuda muchísimo a comunicarte en el mundo. En el mundo del canto lírico, de la ópera, también se utiliza muchísimo el italiano. ¿Por qué? Porque cantamos mucha música italiana. Recordemos que la cuna de la ópera es Italia, fue Italia. Con lo cual hay muchísimo repertorio italiano. Pues bueno, pues también quizás te llega un director de orquesta italiano y te va a hablar en italiano. Pero el aprender un idioma es fundamental. El poderte comunicar en los ensayos, relacionarte, el poder comunicarte con tus compañeros de reparto, con los directores de la orquesta, con los pianistas repertoristas, con lo que están vistiendo, simplemente lo que están vistiendo en el teatro. Y no solamente eso, sino ya que estamos hablando de idiomas, también incluyo aquí fonética. Pues eso, fonética en inglés, italiano, francés, alemán. Y bueno, según las obras que vas incorporando en tu repertorio, pues vas profundizando más en la fonética. Número 8. Aprende a usar las redes sociales. Estamos en una era muy diferente. Las redes sociales son una ventana al mundo. Y en internet, como digo yo, está lo bueno y lo malo, el yin y el yang. Te aconsejo una página web, una página web muy sencillita, una página web donde puedas tener toda tu información. Esto funciona muy bien como una carta de presentación donde puedes tener tu currículum, donde puedas tener alguna grabación, próximas cosas que vayas a hacer o lo que hayas hecho. De manera que cuando hay una audición o pidan información tuya, tú directamente puedes mandar el enlace. Y ahí pueden tener toda tu información sin tener que estar mandando. O como antes, que me acuerdo que íbamos a las audiciones con el currículum impreso. Con el currículum impreso en una carpetita y lo llevábamos allí. Y cuando llegamos a la audición, pues dejábamos la carpetita con el currículum. Ellos cogían y lo guardaban o lo tiraban. Y lo llevábamos en papel. Ya estas cosas ya no. Ahora está todo más. Las redes sociales y internet también te brindan la posibilidad no solamente de esto, de poderte presentar al mundo a través de una página web, sino también de relacionarte con colegas nuevos, de tener información, todo esto que estábamos hablando, a través de canales, a través de las redes sociales, donde puedas relacionarte, tener información de concursos, festivales, audiciones. Usándolo correctamente, internet es maravilloso. Como todo en la vida, todo lo que se utilice para bien, pues bienvenido sea. Número nueve. Busca tu propio estilo. Esto un poco para los cantantes de música popular, por supuesto. Pero bueno, ¿por qué no también para los cantantes de ópera? Mira, mírate, analízate, busca en ti qué imagen quieres dar. No solo físicamente, sino también con tu voz. En tus conciertos, en tus audiciones. Eso sí, nunca vayas en contra de lo que en realidad eres. Nunca quieras demostrar lo que no eres. Porque eso se nota. Eso lo notará tu público, lo notará el jurado. Eso se nota. No puedes ir en contra de lo que eres. Sé tú, además, es de lo que se trata. El ser uno mismo, como es, ya está. Sé coherente y disfruta. Tienes que sentirte muy cómodo y principalmente eso. Ser tú. Y número diez. Esta es importantísima porque en el mundo del canto, mis amigos cantantes sabrán a lo que me voy a referir ahora. Es no te obsesiones. Cantante, no te obsesiones. Este punto es muy importante. Hay muchos cantantes obsesionados con mil cosas. Pánico a enfermarse. Obsesión número uno en un cantante. Si nos enfermamos, pues no podemos trabajar, perdemos una posibilidad, parece que se va a acabar el mundo cuando no podemos cantar, cuando perdemos un concierto, cuando no podemos porque vocalmente no nos sentimos bien. Es tremendo. Caemos en una tristeza tremenda. Pero que no te obsesiones. No te obsesiones porque entonces es peor. Miedo a presentarse a audiciones. Esto ocurre muchísimo. A ser juzgado, lo que decíamos, al que dirán, al no hacerlo bien, sentirte que no lo haces bien, que no está suficientemente preparado. E incluso, miedo al éxito. Ojo, miedo al éxito. Sí, sí, ocurre. Muchos cantantes se obsesionan con la voz, se vuelven hipocondríacos. Era un poco lo que contaba. Se obsesionan con las cosas más extravagantes por el miedo a fallar. Se obsesionan tanto con no enfermarse que viven enfermos en realidad o eso creen cada vez que tienen una presentación. Es así. Vive tu canto. En primera, vive tu canto, tu carrera con total naturalidad. Aprende a descansar. Mima tu voz. Mima tu voz cuando lo necesita. Disfruta de tu canto, del aprendizaje. Disfruta también de ese aprendizaje. Porque estás haciendo lo que más te gusta. Conoce tu organismo. Escucha lo que te pide. Si tu cuerpo, tú ves que te pide descansar, descansa. Era un poco lo que estábamos hablando en anteriores directos, que estaba hablando del cuidado de la voz para narradores, oradores, actores, cantantes. Si tu cuerpo te pide descansar, saca unos minutillos y dale ese descanso y da la voz, ¿verdad? Conoce tu voz. Conoce las limitaciones que tenga. Y, por supuesto, ponte en manos de un profesional que te guíe. No busques información a lo loco en internet que luego no sabes cómo aplicar y que puedes hacerte daño. Que era un poco lo que te explicaba anteriormente. Porque aunque seas un experimentado cantante, siempre necesitas a alguien que te escuche y te dé opiniones. Eso es sanísimo. Aquí te dejo estos 10 consejos. Espero que te hayan gustado muchísimo, que le saques el máximo partido a ellos. Te invito a que visites mi canal de YouTube. Si no lo has hecho, te suscribas, me dejes algún mensajito, algún me gusta. Recordarle a todos que seguimos con las clases a tope, con las clases online. Que quiere información, que me escriba a mi correo electrónico y le mando información de todos los cursos y todos los packs que tengo. Gracias por tu consejo, Pilar. Te admiro y te agradezco mucho tu tiempo de compartirnos esto. Me alegro mucho, chicos. Que de verdad, tomar nota. La experiencia es un grado y cuando te brindan estas cosas, tómalo, haz los tuyos y aprende. Porque muchas veces se aprenden las cosas a base de golpes, ¿sabes? Así que nada, un abrazo grande y a ser muy felices y a seguir cantando, ¿eh? A seguir cantando. Adiós. Adiós.